En el programa radial algo distinto la revista cultural 7 artes presenta el siguiente espacio de entrevistas para quienes integran el mundo de la cultura independiente y de esta forma conocer sus obras proyectos inquietudes y todo lo referente a la búsqueda de la expresión artística todos los jueves alrededor de las 10 30 am por radio en el buen y los canales de discusión en la revista digital 7 artes los esperamos